El responsable que venía al volante acompañado de su esposo, vino a 103 carros, la señora no responde, llegaron 20 personas más a respaldar, los groseros, buscando pelea, chantajeándolo a uno con plata y no solucionan nada. La señora está ebria, porque si está ebria, no quieren colaborar con una prueba de alcoholismo y el carro lo dejaron vuelto nada y no quieren responder, sino que se van a las malas. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué van a realizar con la persona que ocasionó el accidente? No, no responden nada. ¿Tránsito no venía? Dicen que no podían llamar a los de tránsito. Primero un problema para llamar a los de tránsito. Nos tocó por nuestros propios medios, enviaron a un señor de tránsito. ¿Y las llaves?